Bueno, pues agradecer también, como el resto de mis compañeros, al señor Pueyo por su intervención. Una intervención escueta, pero muy interesante, clarificadora de las posiciones que desde la concertada se aportan para este debate del pacto educativo. A mí, en esta intervención, espero que breve, me gustaría entrar un poco al fondo, yo creo que político y también ideológico, de la llamada libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza de los padres a elegir centro. Es verdad que el artículo 27 de la Constitución, en su día, se redactó diciendo que todos tienen derecho a la educación y después, después de un punto, no de una conjunción y de una coma, se decía que se reconoce la libertad de enseñanza. Pero en ningún sitio se dice que esta libertad de enseñanza signifique o sea lo mismo que la libertad de elección de centro, ni mucho menos que sea necesaria la existencia de tres redes de enseñanza, la pública, la concertada y la privada. Yo creo que, a partir de esta disputa, esta ha sido la disputa política que hemos tenido en torno a la educación y, como toda disputa política, va a permanecer abierta y entendemos que no la puede cerrar esta subcomisión. En cualquier caso, creo que no le descubro nada si le digo que nuestra apuesta es por una escuela pública y que creemos que es la República la que ha de garantizar la enseñanza universal, gratuita, de calidad y en condiciones de equidad. Ese es nuestro modelo. Sabemos, no obstante, que la libertad de elección de centro es una cuestión controvertida y de permanente actualidad desde hace algunas décadas y este es uno de los ámbitos en los que se manifiesta de manera crucial el debate político que siempre se da entre la igualdad y la libertad y las diferencias políticas implicadas en este debate, que, al fin y al cabo, son las distintas maneras de entender las relaciones sociales o las formas de organizar una determinada comunidad política. Por supuesto, la existencia de tres tipos de redes de escolarización responde ya a una manera determinada de entender qué es la libertad de enseñanza. Sin embargo, no hay que olvidar que la red concertada surgió en los años 80 como una red subsidiaria pública para responder a las demandas específicas de ese momento y, por tanto, nació con un carácter transitorio. Sin embargo, el mapa de los centros escolares y de su titularidad con el que nos encontramos a día de hoy es bien diferente. Y esto es así en parte porque el debate acerca de la libertad de elección es un debate de naturaleza ideológica por mucho que se intente olvidar o desplazar y porque desde algunos sectores, tomando como consideración el mercado, se confunde la libertad de elección con una libertad más de consumidor. Pero es que, además, no es lo mismo la libertad de elección que la libertad de oferta. Es decir, puede haber una amplia oferta, distinta entre sí, y que la posibilidad de elegir un centro u otro no sea igual para todas las familias. Para que haya libertad de elección tendría que haber también igual probabilidad de elección, y creemos que no la hay. Si no, ¿cómo se explica que el 78% del alumnado migrante esté escolarizado en la red pública y no, por ejemplo, en la concertada? Porque no es que nosotros no queramos que la gente elija, es que nos preocupa la cohesión y la justicia social, porque una cosa es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en las que esa libertad puede ser ejercida. Porque ahora mismo la libertad de elección real no es de las familias, es más bien de los centros concertados. Y, a nuestro juicio, la libertad de elección no puede y no debe ser solo de los centros. Algo que está ocurriendo cuando los centros privados y concertados seleccionan a sus alumnos y cuando la gran mayoría de los estudiantes con necesidades educativas están escolarizados en centros públicos. Eso, por no mencionar que sé que no es el ámbito que los colegios privados de élite invitan a alguna familia a cambiar a sus hijos de centro porque bajan el rendimiento escolar general del centro. Estas son las cuestiones reales de cómo se entiende y cómo se ejerce la libertad de elección en nuestro país a día de hoy. Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de tres tipos de redes, pública, privada y concertada, nos gustaría saber cuál creen desde su sindicato que debería ser el modelo de financiación y si estos tres modelos son compatibles con el artículo 27 de la Constitución que dice también que la educación ha de ser obligatoria en sus niveles fundamentales. Nos venimos encontrando con que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la etapa 03, por ejemplo, que no es obligatoria y no está subvencionada por el Estado, las familias reciben lo que se llama cheque guardería para que puedan hacerse cargo de los gastos que supone escolarizar a su hijo. ¿Es esto compatible con el modelo de financiación que proponen ustedes? Por otra parte, decía usted en su intervención que el concierto debe garantizar la gratuidad de los estudios. En este sentido, nos gustaría preguntarle qué le parecen noticias como estas, publicadas en el país, que dice que más del 90% de las escuelas concertadas obliga a la familia al pago de cuotas. Otra cuestión muy relacionada es el tema de la religión católica. Gran parte de los colegios concertados y privados son colegios de titularidad religiosa. Queríamos preguntarle cuál cree que debe ser el papel de la religión en la escuela, en los diferentes tipos de redes, en la pública, en la privada y en la concertada. Si cree que debería tener el mismo lugar en los concertados y privados que en los públicos, o incluso en los concertados, relacionándolos no solo con la confesionalidad o no de la educación, sino también con la financiación de la misma. Y, a cabo, una última cuestión. Nos gustaría saber qué opinión le merecería que la elección y acceso del profesorado en los centros públicos, o no públicos, mejor dicho, en los concertados, si ese acceso también debería estar regulado por pruebas de acceso, como son los concursos de oposición para el resto de los docentes, o por un posible MIR educativo que asegurara también la adecuada formación del profesorado en los centros concentrados. Gracias.